...mis padres tenían La Costa, un negocio de toda vida, muy humilde... ...y cuando terminé de estudiar, casi que me obligó mi padre... ...a meterme a trabajar en el restaurante. Yo quería que se comiera muy bien en mi restaurante La Costa... ...y claro, al final todo parte desde la cocina... ...y ahí empecé a ir cambiando, me iba metiendo en cocina poco a poco... ...y nada, luego he viajado mucho, he visto muchas cosas. Nosotros no estábamos en toda esta historia de las estrellas Michelin... ...ni nada, solamente queríamos que nuestro restaurante... ...fue un restaurante bueno, bueno de calidad... ...que viniera a la gente a disfrutar. Mi cocina es una cocina fresca, es ligera, no es una cocina muy pesada... ...y sobre todo está muy vinculada a los productos de Almería. Últimamente pues con todos los productos de innovación... ...que hacen aquí las empresas de semillas... ...hemos hecho cositas, lo último fue un producto... ...que se llamaba Pepino Melón, que lo encurtíamos... ...con vinagres dulces. Para mí la mayor satisfacción que tengo es cuando me repiten los clientes... ...creo que es una cosa maravillosa. Todos los días todo mi equipo y yo estamos luchando... ...por que cuando entra un cliente le parezca súper agradable... ...y súper innovador y que pase un rato muy agradable con nosotros. El futuro de la costa será empezar nuestro menú de gustación... ...dentro de un invernadero y así que la experiencia gastronómica... ...se vea que está relacionada totalmente con nuestro campo... ...y con nuestro invernadero.